Entré de vuelta en el pueblo, pueblo que me vio crecer Me llovían por los ojos los años del año Fui hasta una quinta querida, la habían parcelado ya La fruta de la nostalgia se me agrió en el paladar Milonga de los caminos, caminitos de Tandil Entra el pueblo pa' un reencuentro y solitario me vi La Teresita, la Coca, la Yolanda, ¿dónde están? Alguna tal vez me nombre, pero ya me va a olvidar Me acordé de aquellos locos que eran tema familiar Siempre sueltos por las calles, sin hacer españo jamás Si se cae la movediza, ese día me muero yo Y cuando cayó la piedra, mi jereta se murió Loco Pito, loco Lacho, loco Lito, loco Juan Y este loco que ha esperado tanto para regresar Lo loco no es la partida, irse porque si no vas Es loco volver a un pavo que no te conoce ya Miré el cerro de las ánimas, me vi treparlo otra vez Me vi correr por su cima con Ovidio Curuchet No me conoció la sierra, no me cantó el manantial Los ruidos no son los ruidos que vivía en otra edad Busqué el pueblo de mi infancia y no lo pude encontrar La historia no es un recuerdo, sino un camino que va De la ausencia no se vuelve, eso fue lo que sentí Llegué como de regreso y sin regresarme Milonga de los caminos, caminitos de Tandí Entre el pueblo pa' un reencuentro y solitario al salir La historia no es un reencuentro y solitario al salir